Tenemos récord nacional en suspensiones. Récord nacional, tocando los temas más atrevidos. Hacemos radio diferente, porque tenemos somos anormales, porque nos da la gana, el ritmo de la mañana. Ave María purísimo. Significado. Significado que tenés. Ya tenemos con nosotros a nuestro querido Pastor Piste, recordando Pastor, y después la gente le dice Padre, no sé, como yo quiera. Ya en el día de hoy, un buen día para que la gente se desahogue, porque ya estamos en, bueno, nosotros como iglesia nos buscamos un buen dinero esta semana, Pastor. Hoy es viernes de Dolores. La verdad que sí, nos buscamos un buen dinero ahorro. Sí, para esta fecha. Saludos a todos los creyentes en esta Semana Santa que estamos ya viviendo. Que la paz del Señor sea con todos ustedes. Que la paz del Señor sea con todos Que la paz del Señor sea con bendiciones. Amén. Y también que se porten todos bien. Qué bueno. Pastor, vamos a tomar entonces, vamos a abrir el confesionario ya, donde la gente puede llamar, no tienes que decir tu nombre, tienes que llamar en paz totalmente. Recuerda que la casa del Señor no se entra con rabia, no se entra con ningún tipo de voz alta ni nada. El pastor te estará escuchando. Y te dará tu consejo. Te dará tu consejo. Te va a empujar hacia la luz de la verdad y el buen camino. Y conocerás la verdad y la verdad de esa manera. Venimos con la primera confesión, Padre. Adelante. Al paso, por favor. ¿Qué pasa, amigo? ¿Aló? Bueno, se cayó esa confesión. Buenos días. Buenos días. Buen día. Al paso. Pastor Peter. Adelante, hijo. A Tanki se le hizo el trabajo en mi casa y no llegó a pagarme. ¿Qué hago? No se entendió esa confesión realmente. Buenos días. Algo más serio, por favor. Algo que esté pasando en la vida real. Wow. Lo de Kaki es real, pero me olvidó. Aló. Pastor Peter. Ahí está. Adelante, hermano. Me gusta mucho la vecina. Está buenísima. Más buena que la moja en mi. ¿La casa de ustedes están pegada o hacen patio? ¿Cómo es? ¿Es un apartamento aquí? Un apartamento. Sí, se pega en la cocina. Y abajo. No, no. Es el problema. Tú no tienes la oportunidad de robarle unos panty cuando ella lo tiende. Podría hacerlo, sí. Podría hacerlo con una vara. Adelante, mire. Esa es una buena estrategia para sacarte una mujer de la cabeza cuando te está provocando, cuando el demonio te está tratando de incentivar para que tú caiga en el pecado. Es que está buena. Sí, yo lo sé. Está buena. Eso es parte del pecado. Pero para tú sacarte de la cabeza y que no vayas a pecar, trata de agarrar esa vara. Tú sabes lo que es una jorqueta. Esa fue ya la mitad. Una jorqueta. Tú sabes una jorqueta. Eso es lo como que tocan. No, eso es orquesta. Róbale unos panty cuando ella se esté bañada. Huélelo. Y si está mal o liente, entonces eso va a ser suficiente para que tú te alejes de ella. Amén, pastora. Salabala, 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 salabala. Buenos días. Buen día. Buen día, pastor. ¿Me escucha bien? Sí, te escucho, mi amor. Digo, hermana. Yo necesito que usted me ayude. ¿Qué le pasa? Últimamente, después de cierta edad, solo me están gustando las compoticas, ¿no? ¿Te gustan las? No quiero las compoticas. Ah. No quiero nada con hombres mayores, con hombres de mi edad, solamente con jóvenes. ¿Qué edad tiene? 45. Ay, sí. Generalmente, el ser humano, y específicamente las mujeres, cuando llegan a esa edad, hace una involución. Vuelven hacia atrás en su vida. O sea, pero, lo que tiene que tener la cabeza bien puesta, y no dejarte arrastrar por esa carne fresca que... Es difícil, es muy difícil, padre. Va a pecar. Lo va a hacer. Tiene que caer en la tentación. Te dice la monaguilla que te van a chapear. Déjate chapear. De verdad, déjate chapear. No, hasta Adriana todavía no, todavía no. Pero, pero, hasta que tú no pruebes tres o cuatro de esa carnita fresca, y te des cuenta que eso es un total... ¿Cuánto? ¿Cuánto, padre? Tres o cuatro. Pero yo he probado muchísimo, mamá, padre, no se me ha quitado el problema. Ah, que tú eres golosa. Un exorcismo. Tú eres golosa, tú necesitas un exorcismo. Esa compotica son. Doña, ¿y cuándo es que se va a desaparecer? Pastor, no salgamos. Pastor, pastor. Ahorita tuerce la cabeza. Pastor, recuerde. Perdón, perdón. Compostura, pastor. Ahorita se le parece que estoy aquí con usted. Cuando te orinen arriba, entonces tú vas a salir de eso. Te van a mear. Usted sabe que la tecnología va avanzando y tengo una online. Una confesión. Adelante. Es una joven, se dejó de su esposo, tiene varios hijos. Ella se da mantenimiento, según dice por aquí. Mantenimiento de vez en cuando. Pero ella lo está haciendo con la esperanza de que tal vez pueda volver con ese hombre. En estos días, él le dijo que tiene una pareja y que ya no pueden darse mantenimiento. ¿Qué ella puede hacer? Él es el padre de sus hijos. Él va a volver. Pero, ahora bien, no haga cocote con que ese hombre va a estar contigo. Sexo te va a dar. ¿Se quedará sola entonces, esperando? No. En el muelle de San Blas. No tiene que esperarlo. Pero sexo te va a dar. La monaguilla aquí ha repetido con todos los ejes que ella ha tenido. El chimichurri, le dicen. La donganiza. El chimichurri. Ahora bien. Lo que tiene que tener el pendiente es que eso no va a ser para siempre. Disfrútalo. Solamente se queda contigo si tú quedas embarazado a través de él. ¿Qué de eso? Por favor, con postura, con postura, pastor. Con postura, pastor. Estamos en la casa de Dios. La casa de Dios se respeta, ¿eh? Esta monja que me está sacando. Échame la monja para allá, por favor. Buenos días. Me está sacando de concentración la monja. Buenos días. Wow. Buenos días. Buenos días. Saludos. Paz, mi amor. Padre, tengo un problema muy serio. ¿Qué le pasa? Sucede que un amigo, creía yo que éramos amigos, estaba en mi casa. De repente, él me dice que si quiero probar algo de él. Sí. Yo le digo que está bien. Cuando yo le pongo la mano en su parte y veo aquello, yo sinceramente no me pude aguantar, padre. ¿Qué hago? Vuelvo y le digo que volvamos a hacerlo porque no ha vuelto a pasar. ¿Cómo lo probaste? No, me acosté, me acosté con él. ¿Lo probaste o...? Sí, lo probé así. ¿No llegó a concretizarse totalmente? Sí, padre, todo, todo. ¿Total? Total. ¿Literal, total? Literal, literal, total. ¿Qué faltó? ¿Qué orificio faltó? No, porque nunca me han hecho penetración por detrás, padre. ¿Pero y por qué? Porque le tengo miedo. Pues tiene que caer en ese pecado, mi amor. Bueno, pues voy a eso con él. Sí, tiene que caer en ese pecado. Gracias, padre. Porque ya que pecaste, hazlo completo. No quede, no quede por mitad. Que Dios lo bendiga, padre. Amén. Amén, amén. La bendición para ti también. Repite, mi amor, repite. Hasta la balada, 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 hasta la balada. Buenos días. Hasta la balada. Buen día. Paz, por favor, el radio. Ok, disculpe, disculpe. Padre. Adelante, bajito. Te lo voy a decir lo que me pasó. Mi mujer me encontró entrándome a puñalada de carne, mirando por la ventana de una vecina. ¿Qué hago? Wow. ¿Brechando a la vecina? No, entrándome a puñalada de carne. ¿Pero brechando a la vecina? Sí, brechando a la vecina. Tenía unos pantalones muy pegados y me llevó a pecar a él. ¿Qué dice tu mujer? No, ella me recogió todo, que me voy. Y yo, mami. Uno es humano y comete errores. ¿Cómo se llama lo que le cae a uno aquí en los ojos? Saliva. No, no, no. No, es pecado. ¿Que te molesta mucho? Saltullido. No, no, no. Cuando tú haces... Mime. No sé lo que es, ¿no? Bueno, ya caíste. ¿Quién diablo me llama esta obra? Lo primero que debe de hacer es tratar de que la vecina te dé lo que tu mujer dejó de dar. Trata de hacer una ría. Invita a la vecina a tu casa. Llévala los botellones de agua a su cocina. Trata de meterte a la casa de la vecina. Limpiarle su casa. Llevarle el chin de comida. Intercambiar, ¿cómo se llama eso? Lo que hacen en los campos. Comida, esa cosa. Ahora en Semana Santa, bichola con dulce. Y trata de que se hagan amigas. ¿Por qué? Bueno, pues ahí tú tienes la ventaja de que tu mujer se dé cuenta de que no. De que no existe nada. Que no sea algo carnal. Y tú vas a tener la ventaja de que la vas a tener cerca para tú entonces poder concretizar lo que tu mujer te dejó por mi. La vaina del diablo que Jesús tú me ha dado. Espérate, güey. Calmalón. Calmalón, que falta una. Salita del personaje. De verdad, de verdad. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Pero ay, Dios mío. Ay, pero ustedes. Ay, Dios mío, Jesús. No se para. Pero de quién? Que no se para. Pues estás igual que... Pastor, no se para, mire. ¿Y usted sabe lo que es esto que está aquí? Salabala, bala, 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 bala. Salabala, salabala, salabala. Y no se le puede poner de ir que es para arriba otra vez. No, ya. Eso se fue así. Ah, salabala. Hay que llamarme a un aguillotino. No, tío. Que venga. Salabala, salabala. Una última confesión y nos vamos. Buenos días. ¿Ave María Purísima? Sin pecado. Sin pecado, con la vida. Padre, yo tengo un problema. Es que a mí me conocí el de su especial y mi pareja está como lenta. ¿Qué podemos hacer? Si puedes repetir, por favor. Pero al paso. Al paso. Mira, me libre. Tu líbido sexual es muy alto. Entonces, la pareja está como medio lenta. Y hay par de sucursales girando las acciones que hacen. ¿Tu líbido sexual? El vicio, padre. Bueno, hay... Tú has escuchado mencionar la palabra prostitutas. Ha ido evolucionando. En el contexto de que las damas que se dedicaban a ese oficio, desde el principio de la humanidad, han ido evolucionando. Alberto, esta mañana hablaba de las damas que están por allá por la... Por la San Vicente. Por la San Vicente. Por la San Vicente. La mujer moderna ahora, padre, le dicen. Está muy complicada la mujer moderna de hoy. Y como tu líbido está alto, el varón te puede bajar ese líbido. Si no, pregúntale a Canky. Pastor, hay que despedir ya. Hay un detalle con la computadora. Yo lo voy a dejar a sí mismo. Yo no voy a... Voy a poner un chín de musiquita. Lo que se acaba y lo tiro otra vez el break. Porque yo no puedo... ¿Quién me está llamando? Nada. Amén. Buen fin de semana para todos. Feliz Semana Santa. Cuídense mucho. Recuerden que el Viernes Santo no se puede... Eso es mentira. Gracias a la monja. Y nada, bye bye. Cuídense mucho. Nos reencontramos el próximo lunes aquí. En el ritmo de la mañana. Crecimos diferente. Y lo seguiremos haciendo diferente. Porque nos da la gana. El ritmo de la mañana. De 96.5. Radio Anormal. Porque nos da la gana.